Hola a todos, como vicepresidente del grupo ECR, de los conservadores y reformistas de Europa y desde el Parlamento Europeo en Estrasburgo, envío todo nuestro apoyo a los peruanos, al pueblo peruano y a las instituciones democráticas peruanas ante el acoso que están sufriendo por parte, por un lado, de las fuerzas comunistas desestabilizadoras y partidarias del golpe del expresidente Pedro Castillo y de esa alianza totalitaria que están creando desde el Foro de Sao Paulo los países ya dominados por el narcocomunismo. Es absolutamente intolerable la injerencia masiva que supone ese comunicado intentando darle otra oportunidad al golpista Pedro Castillo para destruir la democracia peruana y destruir sus instituciones e imponer, como quiso, hace unos días, una dictadura. Todos los países democráticos, realmente democráticos, debemos estar con el pueblo peruano, con las instituciones peruanas, para que el proceso de cambio, de renovación, se produzca de una forma reglada e institucional y que aquellos que han cometido el crimen supremo de un político que es el golpe de Estado contra su propio pueblo, paguen por ello y sean neutralizados. Perú no puede caer en ese pozo negro de miseria, de sangre, crimen y mentira que son los regímenes comunistas o socialistas que en este momento tanto drama están provocando en Iberoamérica.